tarde 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 tardísimo hoy subasta reuniones y esto me ha mandado hasta buscando empleados y no fue que me metió una ofrenda no fue que me metieron una ofrenda buenos días puerto rico buenos días mundo de este gracia de hoy en el día de hoy para que estás a tiempo yo hasta le di gracias mira por haber tomado una ibuprofen gracias a liana me hinché estaba más hinchado que mira que este que está aquí así estaba yo ayer no era así así mi mito sacala bailar arrocito blanco habichuelita arrocito con gandules pavito aquí tenemos lomito de celda en salsa criolla sácala a bailar espectáculo qué espectáculo ahora que no viendo otro somos los mejores tenemos aquí un arrocito con longaniza aquí tenemos ternerita hay que mirar la ternerita para que no se le ponga durita pero esta mera castilla rica 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 ya le enseñé el personaje secundario aquí está el pollito cheito está perdido está cheito la cooperativa cambiando el cheque aquí tenemos longaniza de pollo morcilla sin sangre mira qué bonito ser ese team table la quenchulica envicia sacala bailar por aquí también tenemos la yuca maduro faltan batatas pasteles y leíto tenemos malanga tenemos llame la ensaladita aquí tenemos batatas sirviendo qué linda esa bonita bella y preciosa y en el cabeche ensalada de codito ensalada de papas la planta compitiendo con la planta aquí está saludando yo estoy mirando para acá compitiendo con la planta porque la planta está haciendo su ejercicio en el día de hoy preparándonos para esta época de huracanes que está que estilla gracias al señor no nos ha tocado nada importante vamos a ver que lo que tenemos por aquí porque te escondes aquí tenemos ver ahí postre citó si tenemos aquí un mensaje especial también el día de hoy esto es como es como un chisque y extraño de melocotón eso es lo que queda estelizando que esto yo sé que no quiere salir sé que no quiere salir todavía esto es como si pa y de manzana vamos a ver a sus que van para y sacala bailar aquí tenemos bizcochito de esto es pan de guineo de calabaza de calabaza ok pan de calabaza y zanahoria esto lo otro blanco está que tía ver a los tornillos están pero espectaculares y miren esta señorita que está aquí te estás empezando a cambiar de color desearles felicidades que ya cumpleaños en el día de hoy pero tú no eres modelo yo no hablo en la cámara pero si tiene que estar mucha gente siempre al frente caminando por pasarela muchas felicidades que yo te vendría a sacar a bailar y que cumpla tantos más nadie oye cuando ustedes creen que cumple no diga apúntenlo por aquí comente aquí usted bueno que tengan excelentes días pasenla bien lechon tubo puntocom para que no haga fila lechonero amigo tu boca el list así que arranca para acá que esto está mirado en chau y castilla bye